Música Ok, ¿cómo empezamos? Sí, vamos de viaje Precisamente a Nueva York Ya he tenido la bendición de ir varias veces a este lugar Pero esta vez es diferente Esta vez no se trata de mí Se trata de mi hija María Ángel Creo que ya algunos saben que ella es bailarina Y este viaje iba a pasar en algún momento Era inevitable Solo que nunca imaginamos que sería tan pronto Este ha sido uno de sus sueños desde que empezó a bailar Se ganó la oportunidad de estar en un congreso de baile muy importante Comiendo Tranquilo Por el momento Aprender ¿Cómo lo digo? Conocer Y que me conozcan Hace mucho tiempo Mucho 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 De ahí miedo Pero felicidad Pero bueno Antes de empezar Ella tenía algo muy importante que hacer Venía ahorrando desde hace meses Para actualizarse Bueno El primer día Tomamos el tren Y nos fuimos a Nueva York A caminar un rato Y también para algo muy importante A conocer la academia Empire Dance Studio Que era la academia que estaba organizando el congreso Y bueno Como María Ángela aprovecha cualquier oportunidad Ese día recibió unas clasecitas Ok Algo que no les había contado es que Aparte del congreso al cual María Ángela había sido invitada E iba a recibir talleres También había otra competencia llamada Salsa Namá La cual son como batallas de uno contra uno Bailando salsa Ya María Ángela había participado aquí en Costa Rica Y en Nicaragua Pero el nivel que estábamos a punto de ver en Nueva York Era completamente diferente Pero igual ella se animó Se inscribió Y vean lo que pasó ¡Aplausos! 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 Dato random No sé si lo notaron Pero ese que estaba ahí Era Esteban el Cucho Cambiazo Jugador argentino Que jugaba en el Real Madrid Y en la selección de Argentina ¿Qué estaba haciendo ahí? Yo me lo sigo preguntando Pero bueno Seguimos 3, 2, 1 María Ángel y Omar Ok, sí Fue muy emocionante Acabamos de ver a María Ángel ¿Qué sientes? Mucha emoción ¿Qué emoción? Felicidad Ya, ya Ay no Mi hijo no hable ¿Hable? Agradecimiento a Dios Más que todo Que nos permitió verla Vivir esto Ok Un nuevo día Y este era el día Donde ella tenía que presentar Su coreografía En el show Les explico rápidamente Generalmente Estos congresos de baile Durante el día Se hacen talleres Con los mejores profesores En la noche Se presentan shows De diferentes academias De diferentes bailarines Y luego del show Hay lo que se llama El social Que es donde ya Todos comparten con todos Lo que todos nosotros Conocemos como un baile Bueno Ese es el social Este era el día Donde María Ángel Tenía que presentar Su coreografía Frente a grandes bailarines De todo el mundo Esta noche En específico Pudimos ver Coreografías De Canadá De China De Italia De muchos otros países Y a María Ángel De Costa Rica Vean como le fue We're gonna head Now to Costa Rica In the house Let's give it up For María Ángel Lómez Representing Costa Rica In the house Let him hear Come on y'all Let's give it up Tira más fuerza De la cuenta La onda Porque no nos huyó No me daba Para que no Feliz ¿Feliz? Sí ¿Está bien? ¿Cómo se siente? Muy bien Yo sí Yo ni les digo Porque estoy a punto De llorar Estoy a punto De llorar Ay qué lindo Y sí Como lo dije ahí Estaba a punto De llorar Fue sumamente Emocionante Ver a mi hija En ese escenario Por el cual También pasaron Grandes bailarines Grandes coreografías Y verla a ella ahí Realmente Me llenó De alegría Mira Ahora sí sale la luz Toma Cámbiate la luz Ya no me creo Porque ahorita Hasta ahorita Estoy reaccionando Y es que sí Yo estaba igual Realmente fue Muy emocionante Después de escuchar A María Ángel Por tantos años Decir Que quería ir a Nueva York Y bailar allá Y verla Cumplir ese sueño Honestamente No tengo palabras Para explicar Lo que sentí A mí realmente Me da mucho sentimiento Ver gente Tan apasionada Por lo que hace Ver cómo se apoyan Entre ellos Cómo aprenden Todos De todos Y ver cómo Cada una De esas personas Tiene un sueño Y da lo máximo Para lograrlo Sé que este viaje Es sólo el inicio De cosas muy grandes Que vienen para María Ángel Sólo le pido a Dios Que me dé vida Para poder verlo Y que me la cuide Donde quiera que vaya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!